Sigue estas instrucciones si no está utilizando un cable HDMI para conectar su HDTV a su receptor HD de Cox. Para conectar su receptor de cable HD de Cox, necesitará cables de componente, audio y coaxios. Primero conecte un lado del cable coaxial en Cable-in en su receptor de HD de Cox y el otro lado a una toma de cable en la pared. Utilice sus dedos para asegurarse que los conectores están apretados. No necesitará herramientas. A continuación, conecte un lado del cable de componente a las conexiones Y, PB y PR en la parte posterior del receptor de HD de Cox. Compara el color de cable con el color de la conexión. Verde es Y, azul es PB y rojo es PR. Luego conecte el otro lado de los cables al Y, PB y PR en la parte posterior de su HDTV, correspondiente con los puertos de cables y colores. A continuación, conecte un lado del cable de Audio-out en la parte posterior del receptor de HD de Cox. Compara el color de cable con el color del puerto. El audio izquierdo y rojo es el audio derecho. Conecte el otro lado al Audio-in a la parte posterior de su HDTV con los colores correspondientes. Luego conecte el cable de electricidad de la caja de cable a una toma de corriente. La caja se prenderá automáticamente. Espere 15 minutos hasta que la caja muestre la hora correcta. Una vez que haya terminado de conectar la caja de cable de Cox, está listo para activar el equipo. Necesitará su número de pedido localizado en la etiqueta FedEx o en sus instrucciones de instalación de Cox o en sus instrucciones y confirmación que recibió por su e-mail. A continuación, visite este sitio para activar su caja de cable HD de Cox. Cuando se activa el receptor de cable de Cox HD, significa que ha instalado con éxito su servicio de Cox Advanced TV. Algunos televisores tienen que configurarse manualmente a la fuente de entrada usando el control remoto del fabricante de la televisión. Por favor consulta la guía del fabricante de su televisión.